saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt y en esta ocasión voy a hacer un unboxing y una pequeña reseña de del nuevo mazo de vampires del 30 aniversario del cual he comprado dos dos mazos en inglés a mí me gustan mi colección en inglés salvo alguna carta en español anecdótica pero la tengo en fantástica una calidad es similar la apertura a la caja de a la caja de 25 aniversario y la verdad que bastante bien en ese sentido una trasera muy chula y el dibujo luego esto es muy curioso porque luego vas a coger el mazo y se te cae entera la caja y ahora no hay manera de abrirla tiene tela con una mano al fin tiene sus dos precintitos y vamos a ir abriendo el primero con el papelito este reciclable bueno vamos a ir viendo toreador vamos a ver grupo 7 diana la danza justical capacidad 9 correcto las tres a superior durante un referéndum que ella que ella llame puede quemar uno de sangre para cancelar una carta de reacción que sea jugada sea por ejemplo un delaying hostia pues no está mal y más una vez está de puta madre sus tres votos muy bien muy buena me gusta pues un par de 2 3 3 diana muy bien la nueva la nueva versión de franco es vilón príncipe de parís sus dos votos ofuscación presencia auspecialidad bien potencia si esta red durante tu tu faso log puede quemar dos de sangre y enderezar un vampiro más joven no tu luz para girar un vampiro más joven y más una vez no está mal muy bien pues un par de francos 2 3 correcto muy bien kazuki a navidad bueno un básico grupo 7 la mayoría de momento son grupos 6 6 7 vale van a ser los grupos aquí está guillermo el de la serie guillermo fantástico nuestro amigo guillermo príncipe de bogotá marcos belgrat grupo 7 capacidad 8 las 3 a superior con una habilidad matusalene que voten incluyendo a minin casting voten ovalos contra los referéndum llamado por marcos queman un pull una vez el resultado sea determinado pues muy bien guillermo tenemos un guillermo guillermo modiu hombre príncipe de gari maravilloso modiu así ahora eh capacidad 8 sus dos votitos y en el paso de votación de cualquier referéndum puede descartar una carta máster y tiene un voto pues ni las más y aparte tiene ofuscación importante tiene ofuscación modu tiene ofuscación muy bien un par silvian popescu capacidad 4 presencia avanzada celeridad muy bien y durante tu fase enderezado puedes mover uno de sangre de un príncipe a silvan hostia pues está de puta madre a mi me parece muy chulo para unos sangraditos buenos ni tan mal valentina osaco muy buena 3 y presencia superior grupo 7 muy bien el dibujo bueno no estoy hablando mucho de las ilustraciones pero me parecen correctas en principio no está mal esta lucia está bueno normalita biloin está genial claro es que es carmen carmen con y diana la danza fantástica la ilustración que es la que coincide con la carta muy bien pues está la crista básicamente del mazo luego pues ya tenemos cartas como el ancien influent el ancien powerment una al museo muy buena esta carta yo solamente tenía una y la veo muy buena para cualquier mazo torador puedes ir a esta localización durante tu fase de influencia y añades uno de sangre a un torador en tu región controlada en dos turnos la tienes rentada y a partir del tercer turno ya te da beneficio y no solo eso sino que tienes una transferencia más gratis está muy bien Agues pues vienen un par de Agues fantástica carta que era súper necesaria a su reedición yo tenía los míos pero pero vamos que esta carta era necesaria ni la han cambiado el dibujo que a mí me encanta y y genial cartaza me parece muy bien Balismen que ya los conocemos bastante Business Pressure bueno solo la usas durante durante el paso de dar votos de una acción política y los Matusalenes pueden quemar pool para tener votos pero es que esto yo no a ver tienes utilidad vale si tienes más pool pues sí y si tienes buena cantidad de pool genial pero todo el mundo puede vale o sea si esto es si tienes más pool te puede ser útil a mí no me convence esta carta pero bueno un par Camerilla con clave vale de Ginés el dibujo me gusta me gusta este dibujo Ginés muy chulo requiere un justicar o un círculo interno la pone en juego con cuatro contadores y durante una acción política hecho por un vampiro de la Camerilla que tú controles eh o en el paso político puedes quemar un contador de esta carta para darle a ese vampiro más o menos sigilo o darle o darle a un vampiro de que no sea de la Camerilla menos un voto si esta carta no tiene contadores la quemas pues está muy bien dale puta madre muy buena carta a par de ellas y bueno aquí está el leitmotiv de este mazo que a mí me encanta esta carta el dibujo me parece muy chulo Anastasia Orvunova muy chulo el dibujo el puño de hierro de la Camerilla esto si hubiera sido PTO mejor pero bueno elige un Matusalén y coloca 5 puntos y reparte 5 puntos entre 2 o más Matusalén y en el si el referéndum es exitoso los Matusalénes elegidos ganan un pull y cada Matusalén por cada Matusalén quema un pull por cada punto localizado claro esto es mejor que un parity bastante mejor bueno este el parity antiguo era mejor pero bueno muy buena carta muy muy buena carta tenemos 5 3 4 5 5 5 5 muy bien Carismati Aura muy buena carta anti inmortal grapple vale esta carta bastante bien la construcción del mazo me parece fantástica confiscation que buen inglés tengo si es que es un maravilloso vamos a ver elige un vampiro y un equipo y un vampiro si el referéndum es exitoso ese vampiro toma el control de ese equipo le va robando los equipos a la peña ni tan mal hola me gusta me gusta tus ejércitos pues me lo llevo está muy bien sueño de las finjes muy bien un edición el palacio de Versailles que lo gira y le das a cada vampiro de la camarilla un voto en un en un refrendo muy bien ojos de algo bueno pues ya conocemos los ojos de algo un alien blog bastante bien uniformation hallway par de ellos yukmen camarilla segregation que me parece una carta muy útil ya esta carta la hemos visto bastantes veces entonces aquí en un principio de injustica la ponemos en juego y cada matur salen quema un pull durante la fase de enderezado si bueno si controla un vampiro que no sea camarilla vale y los y los matur salenes pueden quemar un vampiro que no sea la camarilla para quemar esta carta no está mal kines millones de kines 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 esta carta es nueva el loop dibujo de de Raquel Cornejo fantástico el dibujo es que me encanta esta chica dibujando muy bien solo puedes jugar no cada turno put this card in play o sea la pones en juego y los toradores tienen mejor unos sigilos así sin más quemas esta carta al final del turno o después de que un torador haga una acción exitosa pues ni tan mal pues vienen una dos tres cuatro cinco seis loops me parece muy buena carta tienes ahí tus sigilos de buen rollo mi mazo de lena va a cambiar el louvre parís puedes girar esta esta loculación para girar a un torador si tú controlas al príncipe de parís puedes girar esta loculación para girar un minion y los minions pueden robar esta loculación como hacen directa bueno está bien majesty no podían faltar majestades cuatro cinco seis majestades my enemy enemy que no van mal yo he visto esta carta carísima y un par de de kwai y un par de party vale muy bien la construcción del mazo muy muy bien vamos a abrir el segundo pack bueno continuamos con los party 4 y 2 6 party perfex para muy 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 útil esta carta también muy buena por cartas sueltas tienes gran cantidad de cartas muy buenas política extranjera que ya la conocemos unos refuerzos elige un matusalón y si el defraendo es exitoso cada matusalén elegido elige hasta otras cartas de de la biblioteca en su cementerio y las varas en su biblioteca y remueve esta carta del juego bueno no es una carta que yo vea usar mucho pero no es que no tenga su utilidad no también rayon power segundas tradiciones dos tres perdón dos segundas tradiciones telepathy un dos tres cuatro telepathy muy bien toreador granval pues bastante bien esta carta muy buena está en los toreador granval tres cuatro cinco seis seis toreador granval billén que ya tenemos hasta la sopa me acuerdo cuando valían treinta euros cada billén tres cuatro cinco seis botel castivation esta carta también hace falta reeditarla que no va nada mal una dos tres cuatro cinco seis botel videoview vale un silabal dos silabal tres cuatro cinco seis silabales bien y hasta aquí el mazo esto ya son las cartas extras de acuerdo bueno pues es una construcción del mazo muy sólida yo personalmente retocaría cosas obviamente claro ya esto es al gusto del consumidor pero la construcción del mazo es fantástica estaría bien probarlo el mazo tal cual viene a ver que tal funciona supongo seguro que funciona muy muy bien claro ya los retoques que cada uno quiera hacerle pues eso ya es aparte pero en principio me gusta me gusta mucho la construcción de este mazo no lo veo tan bueno como el de Stanislava porque el de Stanislava fue una locura de mazo pero sí creo que este mazo es muy bueno vamos a ver Donald O'Connor ahora de grupo seis y y se endereza el príncipe de Dulin buenísimo buenísimo la ilustración bueno tal Juliet Par Malkavian Camarilla Justicar vamos a ver dice después de que un referéndum llamada por Juliet pase tú tienes tienes más dos a la mano hasta tu siguiente fase enderezado y tiene una maniobra cada combate pues no está mal ofugación dominación y auspe potencia de realidad que bueno pues un par de ellas no está mal Molly McDonald metemos una y dos Justicar Noferatu pobre Noferatu siempre lo pasan tan mal Protean bueno pues mira la ha metido Protean y tiene más un voto y más un Black si tu presa controla un vampiro que no se da la camarilla y más una fuerza bueno pues no está mal la ilustración muy chula me gusta es que Carmen Cornet es fantástica dibujándote sin desmerecer los otros los otros ilustradores pero es que hay una diferencia muy grande Nicolás Bermeulen esta esta por ejemplo ilustradora me gusta también bastante la ilustración muy buena Príncipe de Bruselas que le falla las tres porque no puede tener una más las tres suyas avanzar yo le quitaría la fortaleza y le pone la fugación y ya está listo dice durante tu fuerza de influencia puedes quemar el leche para añadir uno de sangre noferatu en tu región incontrolada muy bien y dos votos no es mala habilidad pero y son noferatu son gente fea pero no son monstruos o por lo menos no son súper monstruosos están deformados y tal ya está un par de ellos Anabel Triabel la chiquilla de Elena primogénita un voto nada más capacidad 9 mientras Anabel está girada otros tiradores tienen más uno ese hilo que bueno pues la sacas Villain la giras la desangras y la dejas ahí permanentemente o la actúa primero o actúa primero que está bien muy bien hay un par de Anabel Triabel Ian Carfax Tremere Justicar y una vez cada turno después de que un combate en el que esté Ian termine puede enderezarse si el minión oponente si o sea si la ha mandado y más un interced y tres votos Tomaturgia dominación y perfecto un Tremere como está mandado y fortaleza y protea ojo ojito me parece buenísimo por nueve muy bueno brutal este vampiro es brutal un par de ellos Lucinda Lactor bueno Ventrue Justicar y durante tu fase máster puede quemar uno de sangre para elegir un vampiro este turno Camerillo Vampiro que tú controles puede entrar en combate con el vampiro elegido ya está así ya está como hace un directo hay más uno a sangrar ya está en tu fase máster dice a ese atacarle a ese y ya está y todo el mundo puede atacarle a ese muy bien sus tres votitos capacidad de 10 más uno bled está bien buena 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 selección de disciplina ofuscación clave fortaleza un Alastor muy bien en esta carta muy buena en Alastor hacía falta esta carta Anatema y ya los los justicar de los clanes que ahora se han pasado a la camarilla de los asamitas de los las sombras un protet recurse muy bueno si pones esta carta en juego y debería quemar más de pull de un sangrado pues solo quemas dos y si sangras pues se te va esta carta muy buena carta los dientes esto no se usa para nada pero es graciosa la reedición y una tercera una tercera una tercera progenia que bueno no está mal un mazo de estos chilininos en general muy muy bien yo por ejemplo en el mazo de de torador pues me tiré en Alastor y un rifle automático o algo así gracioso esta carta va muy bien esta carta es fantástica muy buena carta en general la calidad buena las traseras muy bien y la construcción del mazo muy buena yo recomiendo un par de mazos de estos si si porque con dos mazos pues tienes ya las cristales listas tienes los por ejemplo los 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 camarillas de Iron Fist pues ya te haces con diez camarillas te haces con cuatro aguas que bueno que por lo menos era una carta complicada difícil de de pillar y bueno por ahí andan los aguas y muy buena esta este mazo de 30 aniversario muy muy bueno creo que está un punto por debajo del de 25 aniversario que me gusta más vale pero bueno no está no es mal mazo para nada en absoluto y y lo que a mí me hubiera gustado es un mazo más un mazo de de tus dos por ejemplo o algún tipo de mazo de estos de power top torneo vale pero bueno este mazo no tiene nada malo y al contrario me ha gustado bastante la idea la construcción del mazo las cartas extras que traen el formato muy bonita la caja muy bien nada que nada que que señalar y os recomiendo que si no lo tenéis pues por 25 26 27 depende donde los compréis pues es fácil de conseguir vale no voy a decir donde lo he comprado pero si alguien tiene mucho interés que me pregunte y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego un jueguito